Jesús llorando, Elenin barra Nibiru, la última trompeta. 12 y 13 de agosto del 2011 Tuve una visión en la mañana del día 12 de agosto del 2011. Jesús estaba llorando por este mundo. Él sostenía el globo en sus manos. Lágrimas corrían en su rostro. Él estaba llorando sobre el mundo. Vi esta visión unas veces durante el día. Y ya la había tenido en otra ocasión, vi a Jesús llorando sobre el globo. Más tarde, durante el día, vi Jesús inclinando el globo. En una visión anterior a esta que tuve, Él también inclinaba el globo. Esto fue una confirmación a mí de lo que está por ocurrir. Estaba en oración y buscando al Señor sobre eso antes de irme a dormir. Entonces, tuve otro sueño. El 13 de agosto del 2011, soñé con personas quienes contactaban conmigo. Ellos querían visitarnos. Yo oré y dije. Señor, estas personas no saben lo que está por ocurrir. Ellos no se están preparando seriamente. No están listos para lo que ocurrirá. Entonces, el Señor me llevó inmediatamente a un sueño profundo. Y sonme esto. Vi un alineamiento de la tierra, y otros cuerpos celestes. Yo no sé cuántos. Luego, vi este gran objeto viniendo, pero rápidamente. Tenía una larga cola y algo a ambos lados. Como si fueran alas. Joy. Está viniendo muy rápido, en dirección a la tierra, y ustedes lo verán en el cielo con sus propios ojos. Yo desperté, y pensé que debería ser el Enín, ni Virú. Tal vez Jesús, inclinara la tierra con el Enín, ni Virú que se está acercando a la tierra. El Señor me dijo también que hay más, no solamente el Enín, y que nosotros veremos, y oiremos acerca de ello muy pronto, habrán más. Él los está poniendo allí, para confundir a los sabios. No teman. Oren y pidan al Señor dirección, qué tienen que hacer, y cómo prepararse. Ningún hombre les podrá decir, sólo el mismo Jesús. Él tiene el control de todo. Nosotros tenemos que informarnos en Él, y en ningún otro. Sus hijos nunca estarán en tinieblas, si siguen a Jesús, Él es su luz. Siempre estén enfocados en Jesús. Él no los fallará. Él no los fallará.